¡Hola! Soy Daniel Benítez y mi especialidad es el pixel art. Soy director de arte y cofundador de Fouratic, un estudio de videojuegos independientes. He trabajado en proyectos como Crossing Souls o Star Master. En este estilo, el pixel es el auténtico protagonista. Era la identidad visual de los primeros videojuegos y se utiliza no solo por nostalgia, sino por su personalidad única. No pienses que la simplicidad del pixel puede limitar tu experiencia con el juego. Muchos videojuegos indie te muestran lo lejos que puedes llegar con esta técnica. El programa Pixel Edit es la herramienta que me ayuda a dar vida y expresión a las unidades de color que llamamos Pixel. Todas sus herramientas y opciones están diseñadas para la creación de personajes, escenarios y animaciones de videojuegos. En este curso de Domestika, aprenderás a crear pixel art. Analizaremos su uso en videojuegos de última generación y profundizaremos en la creación de personajes y fondos usando Pixel Edit. Como proyecto, realizaremos un personaje completo con algunos accesorios y un entorno de fondo, teniendo en cuenta siempre su viabilidad para funcionar en un videojuego profesional. Primero veremos qué programas hay disponibles para la creación de Pixel Art y te contaré mi experiencia con ello. Te explicaré por qué elegir Pixel Edit y cómo descargarlo de su web oficial. Después, analizaremos para qué se usan los diferentes módulos de la interfaz del programa, así como las herramientas, paletas de color y capa. Una vez visto esto, crearemos nuestro proyecto. Estableceremos el tamaño de la imagen y hablaremos de las dimensiones más utilizadas y por qué. A continuación, comenzaremos a pixelar nuestro personaje. Explicaré la importancia de la silueta en videojuegos y cómo contar historias con una forma simple. El siguiente paso será el color, repasaremos las paletas disponibles en Pixel Edit y cómo importar otras diferentes. Profundizaremos en las técnicas Grupo de píxeles y Dícerin. También veremos el uso del contorno en videojuegos y la forma correcta de hacer rectas, curvas y diagonales. Mostraré algunas de las técnicas más importantes de iluminación haciendo uso del brillo y del color. Para acabar nuestro personaje, añadiré algunos detalles al diseño final y haremos un repaso general. Por último, te enseñaré diferentes opciones para exportar nuestro trabajo. Al final del curso, dominarás las técnicas y comprenderás los conceptos más utilizados en el mundo del videojuego Pixel Art. Para realizar este curso, no necesitas conocimientos previos, ya que comenzaremos desde cero a utilizar el programa y sus herramientas. Necesitarás un ordenador Windows o Mac, un ratón o una tableta gráfica y el programa Pixel Edit. Este curso va dirigido a aquellos que quieran adquirir conocimientos básicos de Pixel Art con el objetivo de crear videojuegos. Empieza a crear tu universo con píxeles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!